Audiorama Metafísico Hola, te habla Román Calapis, es un gusto saludarte y que me acompañes en esta emisión semanal de Audiorama Metafísico, un recorrido auditivo para obtener el saber. Esta emisión se encuentra disponible semanalmente en YouTube y Facebook del Centro Metafísico y el podcast Metafísica Original. Aquí te daremos la caja de herramientas y cualidades divinas para ti. Es muy conveniente escuchar toda esta emisión con audífonos. Puedes escribir o mandar un buzón de voz a los enlaces que te dejamos en la caja de información y si deseas recibir avisos exactamente en el momento en que se publican, dale click a la campanita. Este Audiorama Metafísico se publica todos los jueves al mediodía, tiempo de Ciudad de México. En tu interior cuentas con siete rayos que se corresponden con los siete días de la semana, con los siete colores del arco iris y con siete cualidades divinas que tienen. Al conectar con estas cualidades es posible irlas incorporando para actuar y vivir con ellas. Para comenzar, vamos a conectarnos y encender los siete rayos en nuestra mente. Visualiza tu presencia divina, el gran yo soy, como un sol brillantísimo por encima de ti que te envuelve con su luz. Ahora céntrate en tu entrecejo, que es donde se produce la conexión con tu presencia y con los siete rayos. Y mira como ahora de tu frente salen siete rayos de luz conformando una corona que funciona como antena receptora de las virtudes divinas y de derecha a izquierda se comienzan a encender. El primer rayo azul de la voluntad, el segundo rayo dorado de la sabiduría, el tercer rayo rosa del amor, el cuarto rayo blanco de la pureza, el quinto rayo verde de la salud, el sexto rayo oro rubí de la provisión y el séptimo rayo violeta del orden y del perdón. Vamos a realizar un viaje hasta la hermosa Atenas, en Grecia, para trasladarnos hasta la zona de la Acrópolis, donde caminamos y vamos subiendo, mientras conversamos acerca del aspecto de esta semana. Esta semana reflexionaremos sobre el aspecto principio. Parece que fue ayer bajo este vasto cielo abierto que los grandes sofistas reflexionaban y caminaban igual que nosotros ahora. Posteriormente Pablo de Tarso enseñaba acerca de una nueva alianza y ahora volvemos con una nueva enseñanza. Es posible que el día de hoy, después de todo lo que hemos vivido en años previos, nos encontremos con que todo nos ha defraudado. Las personas, la política, el grupo religioso y la realidad es que puede ser que hayamos tocado fondo. Tal vez con lágrimas en los ojos hayamos reconocido que no había más de dónde agarrarnos y cuando así ha sucedido nos hemos quedado solos con el verdadero principio. El principio es la vida, nuestra propia vida, conocida como Dios. Dios es principio activo, infinito, eterno e inmutable. Cuando hablamos de principio nos referimos a este aspecto por el cual se da origen a todo. Todo tiene su finalidad y todo se rige y se sostiene por el mismo. Dios es principio, el origen, también conocido como ser. El principio original se expandió en siete principios y sus siete aspectos son séptuples también. Todo encuentra plenitud en el número siete. El principio crístico o el ser es plenitud y perfección. Mira, hemos llegado al Areópago. Esta roca inmensa es donde un día Pablo de Tarso fue invitado a hablar y viendo y conociendo el panteón de dioses griegos, encontró una estatua donde se ubicaba al Dios desconocido. Allí se ubicó, tomó aire y llamando a la población que allí transitaba, les dijo Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Con el paso del tiempo, ustedes han amado y adorado a este Dios desconocido sin saber quién era. El día de hoy he venido a explicarles por fin quién es este Dios. La población estaba atónita y se empezaron a congregar mientras Pablo pronunciaba estas palabras. Ellos querían al Dios desconocido, pero pensaban que ahí se oraba a todos los demás dioses. Con la atención en su punto culminante, Pablo les reveló el nombre del hasta el momento Dios desconocido. Su nombre es Crestos, les dijo, y así les reveló el nombre del principio crístico, que triunfaría a lo largo de los siglos para llamar a un maestro que expresó las cualidades divinas de este principio activo de salvación. Cristo es un principio que te saca del plano de la lucha, de pasarla mal, de vivir con miedo. Es un principio porque no actúa por contentillo, a veces sí y a veces no. O porque le caigas bien, Él actúa irreversiblemente cuando cualquier persona le piensa, le siente, le habla y lo vive. Este principio crístico es el origen y la finalidad de tu vida. Conocerle nos coloca en su mundo donde todo es suavidad y se vive con las cualidades superiores. Desde este principio del ser se originan siete principios universales, que si uno los conoce y trata de vivir con ellos, nos revelan cómo es la buena vida, cómo vive la vida naturalmente. Lo mejor que podemos hacer es ir con esta vida y de acuerdo a la naturaleza universal. Bueno, ahora he querido que lleguemos a la Acrópolis, para ahondar más en estos principios, porque son los que dan origen a todos los demás y a todas las leyes que conocemos. El primer principio es mentalismo. Nos dice que todo lo que tú piensas se manifiesta. El segundo principio es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. El tercer principio es vibración. Todo tiene vida y produce una vibración. El cuarto principio es el ritmo. Nos dice que todo tiene ciclos, temporadas y momentos, que son cíclicos y se repiten. El quinto principio es polaridad. Nos explica que todo es dual. Los polos opuestos se atraen y se tocan. El sexto principio es generación. Todo se genera y se multiplica. El séptimo principio es correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Como es de aquí para allá, es de allá para acá también. Los principios universales son fundamentos de acción para ir con la vida y no fallar. Esta explicación se encuentra en el texto Pilares de la Metafísica de Rubén Sedeño, y se encuentran basadas en las grandes enseñanzas del Kivalión de Hermes, un gran maestro de sabiduría de todas las edades. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo en este recorrido. Vamos a continuar y te comparto un decreto para activar esta semana, el cual es, yo soy el principio activo en mi vida, que es la única presencia, el único poder, la única sabiduría y el único amor que yo acepto. Para esta semana te hemos recomendado una meditación del día, que vamos a dejar disponible, es la meditación de la semana 1, con el aspecto principio, para que puedas realizar tu meditación diaria basándote en ese audio, si así lo deseas. Y bueno, por supuesto que para hablar de los principios universales necesariamente tenemos que hablar de Hermes, y de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Metafísico por Rubén Sedeño. Hermes es el logos generador de la enseñanza de los siete principios. Su día es el miércoles. Su llave tonal está dentro del área Espirito Gentile, de la ópera La Favorita, de Gaetano Donizetti. Conocido como el mensajero de los dioses, es patrono de los pastores y comerciantes. Sus atributos son el cadúceo y el sombrero y los pies alados. Continuamos con el Audiorama Metafísico y ahora te voy a presentar un fragmento de la charla brindada por Don Rubén Sedeño, varón de Louversy, que nos explica y nos da una enseñanza metafísica para este momento. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Se me eriza la piel de la energía que hay aquí. No sé si se puede sentir por las redes, ya que la amada Leonora abrió esa posibilidad a partir del primero de mayo del 2020. Fue el primer día que permitieron que la radiación que se siente en el lugar donde se está generando la información, se está descargando, se pueda transmitir, no al cien por ciento, pero en un porcentaje bastante aceptable. Y va a depender de la fe, de la convicción, en todos estos principios que los estudiantes que tengan el oyente, el que está detrás de las cámaras, el estudiante invisible, va a depender de todo ese componente, el que pueda, déjenme explicárselo un poquito, el que pueda, es como un cable, como un antacarana, un cable. Mientras más fe, devoción, haya, en las redes informáticas se va a ampliar. Y depende de la fe va a ser más grande y la radiación mayor. Y si no se tiene fe o no se cree en nada, se puede reducir como hasta el grueso de un lápiz y todavía más angosto. Y no van a sentir nada. Pero no pasa nada, no se están perdiendo edad porque no creen en eso, pero no se están perdiendo absolutamente nada. Entonces, la radiación hoy está muy fuerte aquí y puede que ustedes lo estén sintiendo. Eso va a depender amor, devoción, aceptación, algo que es el concepto inmaculado. Para arrancar con este primer episodio y la primera semana de Audiorama Metafísico, te vamos a recomendar el audiolibro de la semana que es Siete Pasos de la Precipitación, de Rubén Sedeño. Aquí te dejamos un fragmento. Siete Pasos de la Precipitación, escrito por Rubén Sedeño. Voz, Román Calápiz. Es posible que tengas algún sueño que no se te ha realizado, un deseo que nunca se te ha cumplido, la necesidad de algo muy importante o tal vez una aspiración muy grande en el corazón. Es posible que también estés deseando precipitar la salud de algún órgano o perfección y belleza para tu cuerpo. Si eso que anhelas o necesitas es bueno, constructivo, beneficioso para ti, para toda la humanidad y no le hace daño a nadie, existe la posibilidad de que logres precipitarlo y manifestarlo en tu mundo. Pero para eso es preciso cumplir con una técnica, los siete pasos de la precipitación. Eso que sueñas tener algún día no solamente pueden ser cosas materiales, como un trabajo, una mejora salarial, un automóvil, un apartamento o una pareja. También es posible que sean cosas más sutiles, como el desenvolvimiento de una vida. Y vamos a ver justamente que estamos en vísperas de un nuevo curso acerca del libro de la vida. Todo esto lo van a poder tener en contacto a través del canal de YouTube del Centro Metafísico, la página de Facebook y las redes que tenemos disponibles para que puedan seguir con este curso. Es muy importante que si tienen alguna duda, algún comentario que mandarnos, pueden hacerlo por medio de nuestro buzón de voz que tenemos acá en la caja de información. Mándennos su información, sus comentarios, sus preguntas, sobre todo, si lo tienen a bien, para que podamos darles respuestas pues al respecto de todos estos cursos que se van dando. También es muy importante que sepan que les hemos preparado un playlist completo con la semana, con los enlaces para las enseñanzas de esta semana, todos los videos, audios, llaves tonales para trabajar en esta semana por medio de este audiorama metafísico. También les estamos dejando el enlace para todo este playlist de la semana 1 y que ustedes puedan tener todo eso para ustedes de la mejor manera. De este modo pues podemos ver también el playlist completo del curso de 7 principios universales. Pueden ver ahí todas las enseñanzas, todos los cursos y todas las actividades que se dan acerca de los 7 principios universales para que puedan estudiar durante esta semana y mantenerse conectados con este aprendizaje que buscamos dentro de esta cualidad y aspecto principio. Con esto concluimos esta primera emisión de audiorama metafísico. Dios mediante nos encontraremos la próxima semana donde continuaremos con nuestro viaje por Grecia y reflexionaremos en los aspectos divinos. Con esto concluimos nuestro audiorama y recuerda que esta misión se encuentra acompañada de un playlist de estudio, una meditación y todas las cualidades que puedes realizar diariamente. Nos encontramos en la próxima emisión a través de Facebook, YouTube y el podcast de Metafísica Original. Te hablo durante toda esta emisión, Román Calápiz, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!